El support va en el camión Ponto garris de inicio, eh, los demás al punto Si, vale Voy a parar por aquí para poner un OPI, el que sea también oficial de una RAE con ustedes está bien, súper gracias Eh, déjame suplais aquí Es que son más rápidos, hija Cuando paren estos, que van a parar también Ay, no, pues si yo lo hacía para que me penalizara la minuto Si, déjame que voy a poner el garrillo también Gracias Vale, déjame los suplais No, no, encima donde estoy yo no, que no me ca- Si, pe, con 50 metros Comandante, puede ser un camino de seguridad en medio Ahora vámonos Al final No pita nada Ahí Venga, que esta vez sí que llegamos A ver dónde se va No tiene que interar esto Si, que la izquierda está... A cuatro lápulas que habéis cubierto por la RECO Por encima que te quedo, que no nos dejamos Espera, pásanos un poco por el... No nos dejes en medio del descampado, tío Claro Yo no me la juego O sea, esto es juego en equipo, o sea Ya que habéis cogido este, que es el que se va de defensa No me la he pegado aquí Joder, en medio del... Madre mía, macho Menudo figura Ala, apañaos Un genio Un genio Tenéis enemigos por ahí, no? Bueno, mira, se han tirado suministros ahí A ver si consigo esconderme y poner el OP Menudo inútil el del camión No estoy imbécil Pues la acaban de matar Por gilipollas Por gilipollas Lo han matado por gilipollas Por no hacerme caso Ha quedado su pobre tirador ahí solo Y se para en medio del descampado Es que le digo, qué coño haces, tío? Y encima dice, bajaros aquí O sea, chuparla Me he bajado a tiempo Nos hemos bajado a los justitos Tirar a un movimiento Disparos en 350 Hay un tío por ahí corriendo Mira, ese es el cubro Oh, que me ha explotado ¡Vamos! ¡Qué patrón de acá! ¡Suscríbete! ¡Haga la corona! ¡Bien está se** ¡No te estoy niña! 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 Hostia que tenemos el Panzer IV delante chicos, no hay este, no apiate Voy, voy a parar, voy a parar Panzer IV marca HOU La de ligero de HOU era el LUTCH, supongo que os lo habéis cargado el RECORD, BARTO El LUTCH, si, luego el SHOR Vale, perfecto, quito la marca Eh, pues en la marca de pesado tienes el Panzer IV, va bastante tocaete ¿Quién se va a quedar en defensa de quien va a atacar? Otro vehículo, ah no, el NUTCH Estamos viendo si podemos poner un buen punto de garrie y atacar Los de la DOC vamos a ir limpiando y luego subimos Vale, vamos a meternos a la ciudad, eh Hay infantería por el PIN Muerto También vuelo al Panzer IV Creo que hay tirador en la casa de observación Vale, hay tres tías más o cuatro ahí Se revivo, eh Vale, vale, espero Vale, vamos a por la casa esta, chicos Vamos a la casa de observación, eh, salen de ahí un montón de tíos Gracias 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 Vale, los espectadores Vale, tengo la trinchera, esa donde esta mi cadáver esta lleno Eh, ahi, joder me han vuelto a dar, que cago en la puta Pero retrocedo y te arraigo, rico. Alguien le puede decir a Tropicano que regrese, que vende suministros. ¿A quién? Lo está devolviendo. Que vaya donde puso los dados, que ahí está mi ingeniero. Vale, gracias. Estamos tomando el otro punto. Ya lo he llevado, pero está vacío el camión. Hay cuatro señores ahí, cuatro matados. Ok. Vale, voy a avanzar un poquito en la pi. Porque como me doy una bala estoy muerto. Ya me han revivido dos veces. Vale, vamos pa'lante. Marca de movimiento y ataque. Vamos hacia ataque. Rápido a batería, señores. Aquí, en los árboles. Voy pa' arriba. ¿Por qué quieren atacar? Se supone que en la marca que he puesto de ataque y de supplies. Hay un antierno suplice ahí pa' meterse en gano. Cuidado, en esta que hay metrallador, ¿eh? Tiene la trinchera completamente pillada. Que cuidado. ¿Había un tío ahí? Bueno. Quiero decir que fuera. Yo creo que ha caído. Daño en la casa, ¿eh? Madre. No, 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 no. ¿Querés suplice por donde está? ¿Suministros enemigos aquí en el pin? Sí, casi, casi que lo vamos a poner aquí. Ponerme los primeros aquí. La marca. Me he cargado un camión, al camionero me he cargado. Del camión de supplies en el pin. Vale, nosotros nos vamos hacia movimiento. ¿Tú estás dejando los suplices por aquí? Sí, ahí me vienen bien. A ver, esa casa está limpia, ¿verdad? Sí, lo estoy investigando. Sí, puedes mirar hacia el noreste. Ya, como estoy de fallón hoy, Dios mío, ¿qué pasa? Ahora. El garris está rojo, ¿eh? Por aquí hay alguien. Pero bueno, nosotros vamos hacia movimiento. Y ahí vamos a poner un segundo garris. Están cayendo suministros enemigos en esa dirección. No sé si los veis. Dirección norte. ¿Cuánto es ahora el racón? He cambiado los P. Sí, me imagino que han caído en observación. Sí, sí, más o menos sería. He puesto un posible... Atentos al mapa, chicos. No entiendo a la infantería. Disparan cerca al tanque. Mi marca de ligero es un camión de supplies, ¿eh? No os asustéis por ella. Copy. Cuidado con ese bombardeo. Vente, ¿para quién estás? Demasiado cerca del enemigo, ¿eh? Hay un tío en la casa. ¡Casa limpia! Sí, falta, marco falta. Kidd, te vas a comer con un bombardeo. Cuidado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Casa limpia! Vale, mira, me había dejado estos aquí supplies, los uso también, otro garrie, perfecto. Vamos a seguir. ¿Dónde está tirando? Claro. Vámonos hacia movimiento ahora nosotros. Además, han salido a repararlo. Pues me cogen el otro lado. Vale, le están pegando por ahí. Está en la delante. Está en la delante. Está en la delante. No, todavía está ahí. Sí, le queda un tirito. Carry frontal suyo, fuera. Vale, en cuanto llegue a las casas estas, os meto el opio aquí. Aquí es donde caen los supplies de ellos. Buah, no le he puesto, le han salido un montón de tíos delante mía. Qué mal he disparado. ¿Cuánto había golpeado? Eh, han tenido que poner un garrie en observación. Y si esto fuera, ahí que no veáis. Allí creo que hay suministros enemigos. Sí, pues por el que igual han puesto otro, eh, en defensa. Sería factible. Le dan los metros. Tanque marca allí. Cuidado, ahí he visto. Enmarca de ligero, de Baker hay otro ligero. Uy, otro también suministro enemigo. Digo, luchar. Carri fuera, ¿dónde, el de delante? El que teníamos aquí. Por un montón de infantilía que acabas de... El carri de la marca ISI eliminado. El pingui, gente. Queda alguno vivo, eh. Es mediano, Luet. Copiado. Marca Josh. Ubicación exacta al tanque. Me da con... Me da con... Opi rojo. Opi en rojo, ¿no? Tío, que está ahí a la derecha. Me va en el suelo. Me cago en la puta. Lo tengo a cinco metros a la derecha. En el suelo tumbado. Sí, sí. No, 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 no. Tiro de nada. Cuidado, a ver, eh, que tiro... Cuidado, Gary, señores. Se pierde punto. Tampoco. Y si queréis me podéis ir dando... Poniendo supplies aquí donde los tenemos. Aquí donde tenemos el opi. Ahora que los chingue. Vamos a ir a cerrarnos. Vamos a movimiento. Estamos perdiendo. Dejadme unos supplies antes. Ahí ya lo tiene. Ah, vale, perfecto. Los he visto, gracias. Ahí me dan los metros. Tengo mucha infantería en mi pin. Tienen que tener los tíos Garry aquí. Ahí. Es que me faltaría por ahí también. Sí, han salido muchos de ahí. Quinto un momento el opi porque no puedo poner el Garry, si no me cabe. Vale, Garry colocado. Ahora vuelvo a ponerse el opi. Nosotros nos vamos a cerrar, eh, en movimiento. Hay infantería en el cruce, eh, cuidado. Vamos a apoyar este tanque. Estoy destacando en contra de frente. Nada, nada. Imposible Garry, márcalo. Vale, me siento el opi aquí. Y avanzamos. Vamos a limpiar las casas. Vamos a ir hacia el final. No, no, no. Vamos a ir acá. Tengo unos pi, ya pi eliminado. Tanque ligero marca... Me diículo de reconocimiento marca DC. ¿Es hasta aquí? No, es hasta aquí ligero. Si no, es el rifle tan rico. No, es el rifle tan rico. Va a ir aquí, chico. Tiene mucha infantería en el pin. Mierda, me han matado por la espalda Sí, sí, los tienes ahí Mío, mío, rico Marcaselo rico cuando pueda el cañón Este es el tanque, el cañón es izquierda ¿Cañón? ¿El pin este? Sí, este vino aquí Observación Porque si no, lo va a disparar a mi izquierda En marca de ligero Hay un cañón AT Lo digo por el tanque, que lo tenga en cuenta Los ataques, cuidado Para eso, que haya nadie Es que hay quien te se lleva Es que hay quien te se lleva Es un minuto de batería Está ahí con el camión Vale, el cañón está en el tanque de fluido Tiene el vehículo Muy buen movimiento este Vale, cúbreme, a ver si te voy Tanque en medio de movimiento Marca Easy No veo mucho, de aquí arriba No veo mucho de aquí Capitán Ocho, pero no es el segundo de los garres Estamos en el interés Vale, me la juego en el OP Está verde, está verde ¿Qué hay es? Capitán Ocho Cuántate Me mande Estoy recibiendo disparos por donde estoy yo Sí, güey A ver, el mapa Cuidado enfrente Hay el titanque junto enfrente Siento una escuadra que me limpia la parte de atrás De defensa Acaban de caer recursos Ahí tiene que haber Mata a un boy Un boy de mío, salió a mi izquierda Mierda, me estaban esperando Venga, venga Me espero, me espero En speed Me dices que estoy creciendo un pobo enemigo Carry de defender Ahí, si me ves ir a sumarte Túmbate, túmbate Que hay mucha gente Gracias Nada, lo tenía encima Otra Buena Buenísima, buenísima, chavales Buena Gracias Quita otro si puedes para poner a gente Sí Me he marcado en el mapa un posible zona de Garry Vale, vale Moveros por las casas Le hay que quitar Me he tirado humos He tirado humos Digno, tengo una marca de OPI a tu izquierda Justo donde estás mirando Unos 20 metros por delante Estos muy muertos Tienen un pesado en medio Gracias La marca de observación, chicos Señor ¿Dónde la marca? Me están quitando los Garry Ustedes, nos están quitando los nodos, que diga Están jodidos El tanque ligero ahí Tienes enemigos al frente Me acaban de destruir con un anti-tanque Copy Gracias Están todos los Garry del oeste Defensa rojos Nos han quitado uno Tenemos información Se va a meter uno por la derecha Se va a meter uno por la derecha No, está detrás de la casa Mucho Claro, la primera Ese pasillo es mortal Aquí está No, va Entre las dos cosas No, sí, mi culpa El Garry mate al lado Vale, buena Atención que sale el tanque pesado de HQ central enemigo Está como por 330 o así Vale, tira bien Estamos sin 2, eh Me han disparado desde el oeste del OPI Puede que nos estén pillando la posición Tanque Tienes uno al lado rico Vale, sí, a 3 o 4 aquí El tanque no nos está dejando Entran por el Por el OPI de J Oh, tenía uno aquí A mi izquierda también Se me ha colocado un Lucha a la izquierda, eh No nos van a dejar Hostia Hostia Luke, lo ha quedado Aquí sí Un tanque enemigo pesado en mi ¿Qué rico? ¿Qué? Un tanque en mi pin Un tanque en mi lado Nada, no me han hecho bien Baker, puedes poner el Garry ahí Tenemos dos tanques enemigos Si, ha tocado sufrir un poco Porque nuestros tanques han desaparecido literalmente Señores, defensa Defensa es lisa En las vías, en las vías Ojo al de la casa, eh Sigue ahí arriba Ven conmigo en todo el cohet Corrí, corrí la vía Hay uno tumbado en frente del OPI A la altura de las casas Teníamos ya por detrás del OPI también Eh, el Lucha El Lucha El Lucha Ahí te le da a ver La marca de grasa Río El Lucha El Lucha está paseando por el lado Vamos a ver esto Dale, chicha, lo tienes del lado De culo, de culo, del lado Cubrir a Evers Cubrirlo, cubrirlo Una más Que buenísima Buenísima Bien, chicos Bien Con 8 de cebo, tú He pasado corriendo por ahí Tenía a todos ahí a tiro, eh A nada Mucha infantería, mucha infantería, eh Pin, pin Corto el de la derecha, ahí Veo correr gente por ahí Por el fin Me han visto Vale, no hay prisa Aguantamos Posse Los matáis Y luego ya avanzaremos Ojito en observación Que intentaba colarse por ahí En una patrulla De hecho ¿Viste otro por ahí? Sí, estaba en derecha Bastantes, eh Mateo otro a la derecha Mateo otro ¿Viste otro a la derecha Bueno, el chico está reposteando bien, vamos a ver si tienen en planjo con el chico. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Mi hambre! Vale, tira bien de rampa. ¡No hay mapa! Gente cerca. Izquierda. Marca de tanque ahí, vol mediano. Tengo mucho hilo. Tengo mucho hilo. Tengo uno ahí, había otro. Tiene el pin. Hay otro ahí. Otro pa' ahí. Muerto yo. Está sola la defensa, solo fui yo. Nos está viniendo por ese gato. Otro ahí al fondo, muerto. Está entrando en el punto de saliados y todo. Muerto, otro ahí. Chicos, atentos siempre a la observación, eh. No paras de salir gente por ahí. Mateo otro ahí al fondo. Me tienen con fuego de su presión, no lo puedo mover ahora ahí. Tengo otro 4 ahí delante. Cuidado. 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 En 104. Se han quitado el ulti. Reco. ¡Claro! 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 ¡Clarry! ¡Claro! 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 Los compis parece que entran. Estos puertos ahí. Mi texto han entretenido con nosotros. Claro. Ahora nosotros es defensa de... de las vías. Sí. Ellos han barrido. Y uno. Un OPI oficial que puede. ¿Nos lo han quitado? Sí, 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 sí. Están entrando en batería antiaérea, de hecho. Madre mía. Pues aquí lo tengo que ir. No se llueve. Lo voy a poner, pero... Mucha infantería al sur. Mucha infantería al sur de batería antiaérea. Ah, esto es GG, eh. Muy buenas, chicos. GG. GG. Muy buenas, eh. Buena escuadra. Me ha gustado.